Me toca con Zerahora Que me han quitado, quería jugar con Tylonflame Pero bueno, cosas que pasan Cosas que pasan Zerahora está muy bien pero hay que ir acompañado y hay que farmear mucho Sobre todo al principio para marcar las distancias con el resto de Pokémon Hay que utilizar bien lo de la agilidad Agilidad tengo poca Pero bueno, vamos mejorando poquito a poco Está muy roto Veo con problemas a mis compañeros Qué perro, cómo se escapó Vamos a meter nuestras 10 Y listo Vale, meto estas, por poco que sea Salimos de aquí Nos curamos con la poti Con la poti pociones Vamos aquí Le damos con esto Y seguimos farmeando Ahí bien, nivel 5 ya Vamos a seguir farmeando Oh no hay aquí Qué perro A ver, su Ninetales Sabía yo que me vendría con el surf Bueno Vamos aquí a escaparnos Que nunca sobra el curarse Se lo dejo a él Porque yo ya estoy bastante curado Chris, es cosa mía O cura mejor Sí, te estás moviendo Tío, con este personaje Me olvido de darle al A Vamos a ir a ver Vamos allá Defending our gold zone Vale No les puedo dejar No les puedo dejar No les puedo dejar Me congelan No Quiero matar al Pikachu Vamos Vale, vale, vale Nos curamos aquí Un poquito Y vamos a darle Concer ahora Ahí está Ahí está Vale Si ellos van a Centrarse Lo he liado Lo he liado Lo he liado No me mató No me mató Oh Qué pena Chaval Pensé que me había Escondido bien Pensé que me había Dado por muerto Por un segundo Y digo Me da tiempo A A recuperar El ball switch Han metido 30 Vale Nivel 7 Qué perro Me pilló Me pilló Me pilló Hay que curarse Queda una valla Si quieres Queda una valla Vale Vamos a hacer El ataque Del Pika Pikachu Ahí está Atacando al Rotom Nos va a venir este Y hechito Y hechito Y hechito Tenemos 40 Tengo 40 Tengo 40 No 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 Tío Qué liada Porque me centro En meter Cuando veo Que me Un slow Eso Ha sido Fallo Mío La verdad Vamos a hacer El salto Rápido Rapidísimamente Ahí la he liado Yo De muy malas De todas maneras Le he liado Vaya lagazo Vaya lagazo Me acaba de dar Me he quedado Digo Se me quedó eso Parado Digo Ahí me quedo Y Pensé que me habían matado ya Y por eso No No salí de ahí Y el Pikachu Metiendo Con mi bobería Vale Voy a Farmear esto A ver Farmeo esto Hasta ahí El Ninetales Está aquí El Ninetales Si vienes Compi Espera 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 Vamos a hacer esto El Ninetales Y tengo Ulti Vale Vale Vamos a curarnos Y aquí vienen Se ha ido Escondido aquí abajo Vamos a hacernos el Rotom Ahí está El audio El audio A veces falla un poquito En esto No sé si es cosa de El programa de transmisión Tengo 35 para meter 40 Tómalo 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 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Lo he hecho Como un bobo Pero bueno Hemos logrado meter esas No sé si eran 40 o 50 Ha salido Zapdos Estamos en el por 2 Me quedan 4 segundetes Me mató Me mató el Kramoran Pero del tirón Vale Te animas a por Zapdos Como lo ves Creo que está Pikachu También por aquí De ellos No, no, no Liadísima No, no, no No, no No, no Nah, esto ya es liada Mía Esto último ya es liada Pero le he dejado bastante tocado El Zapdos A ver si tú Su Pikachu está ahí Ay, qué rabia Tengo cero, eh Nivel 13 Ball switch A ver Voy a tratar de apoyaros Yo no tengo para meter Tengo 7 Nada más Bueno Acabo de coger Un par de ellas más Eran 22 más Ganamos de sobra Ganamos de sobra Es que Es que lo hemos hecho muy bien Lo hemos hecho bastante bien La verdad No porque yo lo haya hecho Deluxe Pero lo hemos hecho bastante bien Estoy contento con Cera ahora El Tylonflame Se la ha sacado Ha metido muchísimo Ha matado a 14 Yo he matado solo a 5 Y he asistido en 2 La verdad Poquito Y tú compi 7-7 Muy buena Yo quizá el peor del equipo Pero bueno No No me quejo No me quejo Pues hasta aquí La victoria con Cera ahora La verdad Bastante Bastante guay La verdad Ya está Y viene el Clash 3 3 victorias seguidas Llevamos La verdad Está bien Está bien Está bien Vamos cogiéndole el punto ¿Verdad? ¡Gracias!